Está aquí Oscar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, es así, ¿no? Preocupación. Ustedes han hecho un punteo respecto de los ítems o cuestiones que les preocupan, ¿no? Sí, que nos preocupan, que queremos defender porque forman parte del objetivo que tiene la coordinadora. La coordinadora en realidad tiene como objetivo el pelear por todos los derechos que tengan los jubilados. Y en este caso, bueno, nosotros hacemos un punteo de algunos de los que nos parecen más significativos. Inclusive después podemos conversar algo de los pequeños anuncios, porque no ha habido realmente todavía una comunicación de las nuevas autoridades. Pero algunas de las cuestiones que han trascendido de las posiciones que tendrá Jordano al frente del organismo de la ANSES. ¿Cuáles son esos puntos que ustedes han expresado en el comunicado? Sí, nosotros hemos iniciado diciendo, bueno, hay una cuestión que afecta a todos los empleados públicos de la provincia y también a todos los jubilados, ¿no? Que es el problema del 40% de la zona austral. En realidad el 40% es una sumatoria de 2.20%, uno que está establecido por ley y otro que fue ampliado por decreto desde San Antonio en algún momento de los años pasados. Este 40% es sumamente representativo en el salario de los jubilados, ¿no? Porque verdaderamente es algo que debería ser absolutamente intangible, cosa que no ocurre porque le están poniendo carga sobre eso, y está dado por el hecho de vivir en la Patagonia, por sus mayores costos, las más dificultades que existen, y entonces hace ya mucho se estableció este principio, primero con 20% y luego ampliado con 40%. Este es un tema central, nosotros este estamos dispuestos a defenderlo de todas las maneras posibles. Después tenemos varias cuestiones que tienen que ver con la cuestión salarial, ¿no? Una es el achatamiento que está existiendo progresivamente en las escalas de salarios de los jubilados. El salario mínimo de los jubilados ha sido suplementado con una serie de aportes suplementarios justamente que lo llevan un poco más arriba de lo que podría llegar a ser quizá la pauta inflacionaria en algunos momentos. En el conjunto no, en algunos momentos muy particulares. ¿Tiene que ver con los bonos más fijas? Con los bonos, claro, claro. Porque fíjense ustedes que hasta ahora estaba en 87.000 pesos el básico jubilatorio y los bonos representaban 55.000 pesos que daba el ANSEMA, 15.000 pesos que daba el PAN. O sea, 70.000 pesos sumados a los 87.000 pesos. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido es que esta categoría ha superado la categoría siguiente, o sea, la segunda en escala, y ahora prácticamente existe una única categoría que es la mínima. Y es una mínima donde todas estas sumas no han entrado al básico jubilatorio. Y por lo tanto, tampoco participan del aguinaldo o de los otros ingresos que justifican esto. Entonces, esta pirámide nosotros queremos que se mantenga. La otra cuestión, bueno, los aumentos que se han venido dando no responden absolutamente a nada. Son muy, muy, muy arbitrarios. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el último trimestre un aumento de 20,87%, 21%, decíamos. Y resulta que durante el mismo periodo la inflación estuvo en el orden del 40. Los salarios así se van retrasando permanentemente. Durante el último año, prácticamente en cada trimestre de actualización hemos perdido medio mes. Entonces, los ingresos, digamos, de los jubilados han caído estrepitosamente. Las cifras oficiales hablan de que en seis años se ha perdido uno de cada tres pesos que cobraba en poder adquisitivo el jubilado. Pero si vamos a la media, la media está, digamos, distorsionada porque hay una cantidad de categorías que no han recibido absolutamente nada. O sea, quienes tienen, yo por ejemplo supero los tres básicos. Como tengo el tres básico, no pesco ninguno de los beneficios. Yo no tengo ni los suplementos ni el descuento que ahora surge por el no pago de ganancias. Entonces, directamente nosotros quedamos allí en un sándwich, son varias categorías, tres, cuatro, cinco, seis. De modo que en ese sentido no se están aplicando, inclusive no se están aplicando las normas que las propias autoridades han definido. Y es imposible establecer los cálculos porque realmente no las están cumpliendo. Están cumpliendo, son sumas muy arbitrarias, es imposible inclusive llegar a establecer los valores porque los índices mismos no se están publicando. Después la otra cuestión que nosotros decimos que, bueno, todo este básico que está muy por debajo, pero muy por debajo de las necesidades del adulto mayor, de los índices para el adulto mayor, están muy por debajo inclusive de los índices de pobreza. 80% de los jubilados están por debajo del índice de pobreza. No estamos hablando de una pavada, 80% de los jubilados. Cuatro de cada cinco jubilados están por debajo del índice de pobreza. Y estos básicos no se han incorporado de ninguna manera al básico jubilatorio. Entonces también esto nos está dando una imposibilidad de hacerlo progresivo eso hacia las demás categorías. Porque como todas están relacionadas con el básico, uno, dos, tres, etc. La otra cuestión que nosotros estamos cuestionando mucho es los juicios que tiene ANSES. ANSES está lleno de juicios. Porque hay incumplimientos de todo tipo, entonces eso termina en juicios. Esos juicios no se resuelven, no se pagan. Está todo el mundo esperando que se muera el viejo porque no tiene ganancia. Ahí se cancela la deuda. Entonces esto nosotros exigimos de que se hagan, de alguna vez se resuelvan. Sobre todo porque hay 120 regímenes jubilatorios en el país. Es una enormidad, es una locura, es una dispersión total. 120 regímenes. Entonces seguro que en algún momento alguno de ellos va a tener reclamos sobre algún aspecto particular de alguno de esos índices. Y eso se transforma después en un juicio. En un reclamo a la ANSES y un juicio. Y estas cosas van a seguir aumentando. Si no hay resoluciones, estamos en una situación de un limbo donde queda muchísimo dinero. Lo que nosotros exigimos más que todas las otras cosas es que el básico por lo menos cubra los requerimientos de la canasta básica del adulto mayor. Y a partir de ahí empecemos a escalonar. Pensaba un poco que hoy la situación es muy compleja, pero qué incertidumbre pensando en después del 10 de diciembre. Como decías, cuando asuma la nueva persona que va a estar enfrente de la ANSES. Y también pensando un poco en todas estas cuestiones que se vinieron parajando de las privatizaciones. Por ejemplo, pensando en las AFJP como sucedió en algún momento. Bueno, de qué manera poder encarar estos reclamos y estas necesidades, como decía, de las personas adultas mayores. Sí, sí. Estas en los aspectos salariales. Tenemos también las cuestiones de salud, que son centrales. Entonces tenemos un problema de la mala atención que están recibiendo en general los jubilados por los sistemas de salud. Tenemos accesos simplificados a los sistemas de salud. Queremos también que se respete y que se amplíe la cantidad de remedios para los que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Gratuitos. Distribución gratuita de remedios para enfermedades crónicas. Y la otra cosa que hace un poco a todo esto es que se respete el Fondo de Garantía Sustentable, o sea, de sustentabilidad. Que, bueno, ya fue manoteado ahora, hace poco tiempo atrás por el gobierno. No sé, perdió una parte, la otra parte se siguió transformando en bonos, qué sé yo. Pero ahora se está hablando de que va a servir de garantía para un préstamo internacional que aumentará la deuda externa del país, ¿no? Hay cuatro mil y tantos millones de dólares en ese fondo. Y lo piensan entregar como garantía junto con acciones de YPF, que es lo que se ha planteado como alternativa para recibir dólares frescos. Estas cosas se están llevando a una situación muy grave. El sistema jubilatorio está en crisis absoluta. Se necesitarían alrededor de tres activos cotizando para sostener cada pasivo, sobre todo porque además, afortunadamente, vivimos cada vez un poquito más, ¿no? Pero resulta que la cifra está en 1,18, 1,2. Hay 1,2 activos por pasivo. Este es insostenible. El sistema no tiene sustento. Este sistema fue un sistema solidario, intergeneracional, donde las generaciones más jóvenes soportaban, digamos, el sistema global. Bueno, esto a partir de que gran parte de la población trabaja en negro, de que no existen los aportes, de que de pronto dan los aumentos y los aumentos no van a los básicos, sino que son sumas fijas y cosas por el estilo. Hay dinero en el momento, pero no solucionan. Claro, resuelven quizá un problema financiero instantáneo, pero en la larga está perjudicando todo el sistema jubilatorio. Y el futuro de muchos trabajadores que hoy están en actividad. En ese sentido, ustedes hacen un llamado especial también a los gremios. ¿Tienen previsto reunirse con...? Constantemente hemos estado. Aparte de las muchísimas entrevistas que hemos hecho con funcionarios, con políticos, algunos que estaban en proceso electoral, otros que ya están eléctricos, etc. Hemos trabajado también con los gremios a convocarlos. Acá hay gremios que tienen jubilados propios y que tienen organización de sus jubilados propios. UNTER, Judiciales, Legislativo, APE. Ellos tienen estructura. Ahora, la realidad es que no hemos tenido respuesta por parte de ellos para unificar su pelea con la nuestra, que es la misma, porque mañana se van a jubilar ellos. Entonces, esto es indispensable hacerlo. Entonces, cuando vamos allí, ¿qué nos dicen? Y bueno, a ver, los jubilados aportan poco, en realidad no son muchos, y nosotros respondemos a los que nos aportan y nos manejan, y nos exigen ciertas soluciones. Así que esto sí es cierto. Nosotros con los gremios tenemos una constante... Hemos ido a todos, los hemos convocado a todos, no solo a los gremios, hemos ido al Parlamento Patagónico, hemos intentado a través de las entrevistas con funcionarios municipales, provinciales, nacionales, y el nivel de respuesta es muy bajo. El jubilado es casi un excedente social, digamos. Y en la práctica, como el grueso de los jubilados terminamos dependiendo del Tesoro Nacional, pasamos a ser unos planeros con ambiciones de que nos respeten lo que hemos aportado y lo que ha costado muchos años conseguir. Estas son las cuestiones centrales. Después, bueno, sí, los trascendidos, hoy hablan de cuestiones que también tendremos que ver. Nosotros no hacemos una cuestión, digamos, contra el gobierno Milley en particular. Bueno, vamos a plantearnos simplemente en la defensa de lo nuestro, la defensa de nuestras cuestiones, de nuestras reivindicaciones. Entonces, por ejemplo, nos preocupan algunas cosas que han trascendido, que el ministro Giordano tendría la idea de aumentar en cinco años la edad jubilatoria de las mujeres, por ejemplo, en llevar a 35 años de aporte en los 30 años actuales, a eliminar las moratorias, transformar todo esto en las PUAM, las prestaciones universales para los adultos mayores, que son totalmente, digamos, arbitrarias, se fijan de una manera arbitraria y que además no son transmisibles. O sea, se murió el que tiene la PUAM, no le lleva eso a la mujer. Tiene que gestionar una nueva PUAM si es que puede o si está en condiciones. La otra cuestión que dijo que él está muy en contra de las dobles percepciones. Cuando hay un caso donde se superpone pensión con jubilación, tiene que optarse o definitivamente hacerlo por una de ellas. Y finalmente, la posibilidad de que en algunos planteos surge esta cuestión de reinstalar las AFJP. Yo no sé si ustedes tienen algún pariente, pero los que estaban con las AFJP, lo que están percibiendo en términos jubilatarios es 35.000 pesos por mes. O sea, las AFJP han sido carísimas y verdaderamente no han resuelto el problema para el retiro de los jubilados. Así que estas son las cosas fundamentales. Estamos diciendo, queremos defender nuestros derechos, no entramos en la disputa partidaria porque justamente lo nuestro es totalmente apartidario. Nosotros no estamos planteándonos la cuestión desde un punto de vista partidario. Sin duda que es político, no cabe ninguna duda, pero no es partidario, ¿no es cierto? Y bueno, lo que queremos es esto, que se respeten estas cosas que costaron muchísimos años conseguir. Bueno, Oscar, muchas gracias por estos minutos seguramente seguiremos el tema en los próximos días esperando si hay algún tipo de medida que pueda llegar a afectar precisamente estos derechos. Esperemos que no. Sí, bueno, ahora por ejemplo el jueves este se vota con acuerdos de ministro, por lo tanto va con única vuelta la reposición de los fondos para LIPROS. Y nuevamente los jubilados estamos castigados con un 5,5% mientras todo el resto trabaja en el 4. No hubo respuesta, pero además no solo que no hubo respuesta, sino que con acuerdos de ministro se va a votar en única vuelta el jueves próximo dentro de un paquete de otras leyes que se van a dar simultáneamente. Y esto, bueno, nosotros lo vamos a cuestionar desde ya, lo estamos cuestionando, pero ¿dónde está la fuerza de los jubilados? Realmente la fuerza de los jubilados, nosotros como jubilados no jodemos a nadie, vamos a ser sinceros, si no hay un apoyo de la sociedad, si no se incorporan los gremios, es muy poco la fuerza que podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias Oscar por estos minutos y obviamente, como decía Américo, vamos a continuar en contacto, obviamente. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. En Río Negro llevamos adelante 55 obras de ampliación de red de gas natural para conectar a 5.107 familias. Se trata de 27 localidades que fueron alcanzadas con obras del programa Gas Río Negrino del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, de las cuales 40 están finalizadas y las restantes en ejecución. Obras